Con mucha expectativa por parte de los feligreses, la Santísima Cruz de Motupe realiza su preluminación rumbo a la ciudad de Trujillo, en donde participará de la misa que oficiará el Papa Francisco. Su primera parada, luego de salir de Motupe, fue en la provincia de Lambayeque, donde se realizó una condecoración por parte de la municipalidad. Artículo primero, reconocer y condecorar con la medalla de la ciudad, mediante acto resolutivo a la Santísima Imagen de la Cruz Motupe. Con mucha devoción, la ciudadanía esperó al Sagrado Madero, para poder estar lo más cerca posible de la venerada cruz y realizar su petición correspondiente. Bendición, estamos con los señores regidores, funcionarios, para dar un recibimiento a nuestra lindísima mamita linda Cruz de Chalpón, quien verdaderamente va en peregrinación a recibir a nuestro Padre Santo, y eso nos llena mucho de emoción, digamos, que esté presente allá. Las autoridades de la ciudad evocadora se mostraron muy contentos con la llegada de la Cruz de Chalpón, para que pueda derramar su bendición sobre esta provincia. ¿Qué es este homenaje que le hace la municipalidad? Se ha tomado un acuerdo en sesión de consejo, darle la medalla a la ciudad, la cual va a ser impuesta hoy día, para que con la medalla a la ciudad esté presente con el Papa en el Trujillo. El día 16 de enero a las 5 y 30 de la tarde saldrá hacia Trujillo, y a las 8 de la noche se estima llegue a la basílica catedral de esta ciudad.